Como saben los que son habituados del cunchi, ya nos metimos adentro porque se viene el frío. Y bueno, empezamos el sábado, que la verdad fue una fiesta con Juanjo, con Milena, con... Bueno, y seguimos, seguimos apostándole, hay que lucharla. Y la gente nos responde. Sí, sí, nos responde y bueno, y a nosotros nos gusta mucho y hay que seguirle dando para adelante, es así. Hay que seguir apostando. En el 23 también se viene una grilla linda, viene Jorge Luis Carabajal, el hijo de Agustín, el organizador de la tan famosa fiesta de la Chacarrera. Muy bueno. Bueno, que siempre anda con María Eugenia Díaz, la hija de Coco. Después vienen los chicos de las cuatro sotas, el ballet Argentino Somos, que es de la ciudad de Salto, que van a presentar un cuadro de niños y un cuadro de adultos. Bueno. Y bueno, y después también Diego Arolfo, que fue una de las revelaciones de este año en Cosquín. Fantástico. Así que... Bueno, y no solamente para el público de Salto y para la familia en general, que eso es por ahí lo que uno rescata, la posibilidad de tener un espacio para compartir en familia, Rodrigo. Sí, muchas veces eso es lo que se pone en la bolsa, por ahí cuando nos juntamos, que charlamos, que el espacio por ahí, según como lo ve, está duro, porque en todos los lugares está difícil. Bueno, este año arrancó difícil y bueno, pero siempre poniéndole ganas y sabiendo de eso, de que viene mucha gente joven para inculcarle lo que es, para que no se pierda más que nada. Para que no se pierda las raíces. Sí, para que no se pierda el folclore más que nada. Exacto. Bueno, ¿y cómo definen la grilla de artistas de cada evento? ¿Quién es el que dice, bueno, podemos llamar a este, podemos contratar a este otro? Bueno, el Juan. 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 Sí, cada uno tiene, o sea, nos dividimos las tareas para ser un poco más ordenado. Bueno, Juan, mi hermano, es el que, claro, el que habla con la gente, y bueno, a través del Facebook, nos llegan materiales, porque por ahí la gente de Salto no se da cuenta de que el patio va creciendo. Nosotros mismos nos pasa que el patio fue creciendo, fue creciendo y bueno, nos llegan materiales de gente de otras provincias. Bueno, eso. Sí, para nosotros es... O sea, que han trascendido, han trascendido mucho. Sí, sí, la verdad que, sí. Trabajo en esfuerzo, de la familia, los amigos que acompañan. Sí, totalmente, o sea, si bien por ahí siempre están, somos muchos los que trabajamos, como siempre lo decimos, o sea, muchos, y siempre vamos a estar muy agradecidos a nuestra familia, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi primo, y bueno, después a nuestros amigos que siempre están. El invierno pasado estuvo bravo, y bueno, ya lo estamos trabajando para atacarlo de entrada, ¿no? Bien, fantástico. Y bueno, y nada, y la gente después que viene acá, se le pasa el frío, porque baila, canta, y bueno, como pasó el sábado pasado, que terminó toda una fiesta, guarina, agua, chaya, agua, todo un poquito. Bueno, recordanos entonces, para que la gente vaya agendando, para que se haga un lugarcito el fin de semana del 23, entonces. El sábado 23. ¿A qué hora pueden acercarnos? Y a partir de las 9 ya vamos a estar abriendo la puerta con música, y bueno. Para que vengan tempranito a buscar un buen lugar. Sí, y seguimos con esta grilla que, o sea, que... Va a dar qué hora. Sí, sí, la verdad que la van a pasar bien, van a divertirse, y sobre todo se va a bailar mucho. Eso. ¡Suscríbete!